¿Qué tal? Bienvenidos a The Basement Rock y en esta ocasión toca el turno de hablar del nuevo álbum de larga duración de With Him Temptation. Por fin tenemos después de cuatro años este nuevo disco titulado Bleed Out, lanzado el pasado 20 de octubre a través de Force Music con 11 temas y 47 minutos de duración. Octavo disco en su carrera, activos desde 1996 y originarios de Holanda. Metal sinfónico es el que manejan en su estilo, es el estilo que desde sus inicios pues ya vienen manejando con un aspecto más que nada alternativo, sobre todo en sus últimos trabajos. Esta incorporación de los elementos electrónicos en los teclados y sintetizadores pues es algo que ha hecho que sus últimos discos hayan sido pues por alguna parte de su público criticados, inclusive algunos otros críticos especializados. Para mí en lo personal no es un mal cambio, vamos de hecho lo considero bueno. En el caso de otras bandas hay ocasiones en las que no les queda mucho hacer ciertas experimentaciones o hacer algo así como pues una evolución dentro de su propio estilo. No estamos hablando de que estén revolucionando el género musical del metal o del rock, pero sí este yo aplaudo la verdad que With Him Temptation sí se atrevió a hacer algo, o digámoslo así, para mis oídos algo más fresco, ¿no? Pero obviamente se respeta la opinión de cada quien. Bueno, 11 cortes que de hecho ya habían lanzado 6 sencillos antes de que saliera de esta larga duración oficialmente y pues ya los había escuchado, me habían gustado bastante y dije pues prácticamente ya estoy escuchando creo que casi todo el disco, ¿no? Bueno, esto lo hicieron debido a la inmediatez del consumo actual de los escuchas y de todo en general, vamos, fueron razones meramente comerciales de parte de sus managers de ir lanzando sencillos, puesto que consideran que, bueno, el aspecto del LP ya está diluyéndose, esto de los álbums de larga duración. Lamentablemente, bueno, hay muchos que todavía nos gusta este concepto, ¿no? De larga duración, pero pues ya las plataformas musicales han cambiado muchos aspectos, como es el lanzamiento de muchos sencillos, por ejemplo, no solamente en otros estilos, sino también ya en el rock y en el metal. Bueno, este elemento sinfónico no deja de estar presente, de hecho aquí en este Bleed Out, lo encuentro mucho más que en anteriores trabajos, pero también sigue presente ese aspecto, digámoslo así, un tanto tecno, un tanto electrónico en la incorporación de esos sonidos más modernos en el teclado y sintetizadores, pero la verdad mantienen la fuerza, es un disco poderoso a mis oídos, es un disco potente, en términos muy generales, sin indagar canción por canción. La vocalista Sharon de Nadal, pues se mantiene con esa voz preciosa, muy contundente, muy potente, y que alcanza registros bastante envidiables, diría yo. Las letras, más que nada sobre el ambiente bélico que estamos viviendo actualmente, pues es un tema duro, pero que lo manejan en varias de sus canciones, no en todas, pero sí es mayoritariamente de lo que tratan, sincera, un álbum conceptual que hable solamente sobre esto, ¿no? En cuanto pues ya exclusivamente la música, pues los ritmos por lo general son lentos, como lo han manejado normalmente en la mayoría de sus discos, canciones con riffs muy, muy pesados que contiene este material con fuerza y armonía a la vez, con estas sinfonías de los teclados y también ese aspecto melódico de la voz, los sonidos electrónicos de los sintetizadores, como ya lo mencioné, un ambiente muy atmosférico en cuanto a que queda perfectamente y como anillo al dedo, al estilo de Within Temptation. Estas atmósferas bastante grandiosas, este, de a película prácticamente se escuchan. Y pues canciones, por ejemplo, como World, Dying For, me gustó bastante el tema número 4. Y el tema número 6, Cyanide Love, muy densa, muy grave. Estos dos temas, estas dos canciones, pues yo creo que explican perfectamente todo el trabajo, ¿no? Obviamente aquí tenemos un disco con canciones que cada una de ellas tiene su personalidad, no se escucha plano para mí, este, tiene sus cambios de ritmo, no demasiados, pero sí por lo general tienes ese groove muy poderoso, este, sin llegar a ser una banda de groove metal. O sea, en cuanto a lo groove me refiero más que nada a los riffs de las guitarras y esos ritmos bastante lentos para hacer headbanging, para rockear, para mover la cabeza, este, y con este aspecto del metal sinfónico que para mí sigue estando presente más que nada sobre todo en este trabajo. Me parece como que regresan un poco a esas raíces con las cuales comenzaron, ¿no? Sin llegar a ser, este, mejor que aquellos trabajos para mí, ¿no? Pues las notas precisamente de las guitarras y de los bajos, del bajo, perdón, muy, muy graves. Este, es escuchar realmente poderoso esos ritmos, esos riffs. Y, pues, la batería compacta, cumplidora, sin llegar a ser espectacular, pero que hace muy bien su trabajo, ¿no? Un metal moderno, fresco y que, pues, podría llegar a escucharse comercial para algunos metaleros, pues sí. Pero aquí con lo que concluyo y que, mientras tenga calidad que para mí lo tiene, pues, yo creo que no hay nada más que decir. Obviamente esto es una opinión muy subjetiva y personal, pero cada uno de ustedes tendrá su opinión y comentarios y pueden hacerlo ahí con respeto y se dejará el comentario acerca qué opinan de este nuevo álbum de Within Temptation, el Bleed Out. Bueno, una opinión rápida, sin indagar demasiado, pero espero haya sido desagradable. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.